Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 9 En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente Acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte seis hombres Cada cual con su arma mortal en la mano En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino Que llevaba en la cintura un estuche para escribir Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce La gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines Se elevó y se dirigió a la entrada del templo El Señor llamó al hombre vestido de lino Que llevaba en la cintura el estuche para escribir Y le dijo, recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente A los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables Que se cometen en la ciudad Y oí que les dijo a los otros Recorran la ciudad detrás de él Y maten sin piedad ni compasión Maten a los viejos y a los jóvenes A las doncellas A los niños y a las mujeres Hasta que no quede ni uno Pero el que tenga la señal en la frente No lo toque Comiencen pues por mi santuario Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos Que estaban delante del templo Y el Señor les dijo Profanen el templo Llenen sus atrios de cadáveres Y salgan después a matar A los que se encuentran en la ciudad Luego la gloria del Señor se elevó Del umbral del templo Y se posó sobre los querubines Al partir los querubines desplegaron sus alas Y se elevaron del suelo ante mis ojos Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental Del templo del Señor Y la gloria del Dios de Israel Estaba encima de ellos Eran los mismos seres vivientes Que yo había visto Debajo del Dios de Israel Junto al río Kebar Y reconocí Que eran los querubines Cada uno tenía cuatro caras Y cuatro alas Y unas como manos Bajo las alas Sus caras se parecían A las que yo había visto Junto al río Kebar Y todos caminaban Hacia el frente Palabra de Dios Te alabamos Señor Amor Dejad